No boludo, que le pasa a su voz A la verga, a la verga, a la verga No, 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 por favor, por favor Ay, no A la verga, a la verga, a la verga de su madre Creo que perdiste la voz Hola, cara de niña Ella llega y empieza ¿Por qué ayer no fuiste al entrenamiento de porrista? Si no me gusta nada el ausentismo Lo lamento, señorita Sylvester No se repetirá Ayer pasó algo que me alteró mucho Con mi papá Otra vez, gente Esperen que voy a... ¿Cómo era esto? A reportar a Brick Ok Nombre de usuario Evasión, spam Enlaces maliciosos Toma Creo que es una cuenta bot Ok Ok Recuerden que le is所 Contra Perdón que estoy haciendo esto Pero tengo que reportar a estas personas que Bloquea Tengo que reportar a estas personas que son como A este que dice Comprar seguidores Lo bloquee, perdón Es el más importante en el mundo para mí Lo amo y temo que... ¿Cómo dice? A Britney si le gustó ¿Eh? ¿Cómo que a Britney si le gustó? ¿Qué me pasó? Eso estaba como... Qué bonito lo que está pasando A su madre Lo amo Y creo que lo estoy perdiendo Debido a... Mi... Mi sexualidad Tu sexualidad ¿Qué edad tienes? ¿16? ¿Has besado a un hombre? ¿Y a una niña? No Entonces como puedes saber lo que te gusta Ese es el problema con tu generación Están obsesionados con las etiquetas Te gustan los musicales No por eso eres gay Solo eres extraño Solo hay una persona a quien debes creerle Sobre quién eres en realidad A mí No, a mí Su Silvester Y todavía no decido bien quién eres Alto Tengo una idea Nuestra tarea para Glee Es buscar una canción Que refleje nuestra voz ¿Sabes qué? Salí de esta conversación Hace poco más de un minuto Así que Suerte con tus problemas Y voy a evitar detenerme A charlar con estudiantes Porque es una increíble Perdida de tiempo Entró la duda Ahora sí tiene una canción para buscar ¿Cort? ¿Querías hablar conmigo? Sí, papá Solo estaba trabajando en mi tarea para Glee Pink Houses de John Mellencamp ¡Ah, la merga! ¿En serio? No creí que fuera tu estilo Sí, creo que es muy valeroso Que un hombre de campo como él Escribe una canción sobre decoración de interiores La canción no habla de eso ¿Ah, no? No, es sobre lo difícil que fueron los 80 Para muchas personas Y como el sueño americano No es tan maravilloso Fascinante Me estás jodiendo Salga Me tiene podrido la gata Me tiene podrido Es un enfermo, ¿no? Le tiré la puerta para que se vaya la gata de mierda Me viene a romper la cortina La desgraciada ¿Qué hago si dice que no volveré a cantar? No soy nada sin mi voz Solo voy a ser una Berrinchuda e irritante hija única Literalmente ¿Cómo que? ¿Cuáles? No va a decir que no volverás a cantar Malas noticias Seguramente no volverás a cantar Pues chiste Tienes amigdalitis Lo que derivó en una infección del oído Al parecer no es la primera vez Debieron sacarlas hace años ¿Por qué dejarlos cortar mi garganta Cuando una semana de descanso Y un té de hierbas Hace lo mismo? Se trata de una infección seria Creo que le preocupa que la cirugía afecte su voz No Al menos toma estos antibióticos A no ser que creas que podrían afectar tus pasos de baile ¿Qué crees que deba hacer? Pregúntale a tu novio Ay, claro, no puedes, no está aquí Está en San Diego de vacaciones con sus amigos de Boca al Adrenaline ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que no le interesas como a mí? ¿Crees que seguirá contigo si no puedes cantar? Si eres una inválida musical Oye, sé que siempre has estado celoso de Jesse Pero tiene razón Que no he hablado con él Desde lo que pasó con el video de Ron, Joey, Ron Tienes que aceptar que Todavía siento algo por él Y sé que él también siente algo por mí Justo, justo encontró la canción que quería Justo encontró la canción que quería Oh, he's been a good friend of mine But lately something's changed That ain't hard to define Jesse's got himself a girl And I wanna make her mine And she's watching him with those eyes And she's loving him with that body I just know it And he's holding her in his arms Late, late at night You know I wish that I had Jesse's girl I wish that I had Jesse's girl Where can I find a woman like that? And I'm looking in the mirror all the time Wondering what she don't see ¿De quién es esta canción? Temazo, me encanta Esta es una de las canciones más icónicas de él No sé cómo se llama la canción original Si alguno sabe cómo se llama ¿Y de quién es? No la conozco la canción Uh! No la conozco la canción Tell me Where can I find a woman like that? Like Jesse's girl I wish that I had Jesse's girl I want Jesse's girl Where can I find a woman like that? Like Jesse's girl I wish that I had Jesse's girl I want to want Jesse's girl Se llama Jesse's girl Jesse's girl de Rick Springfield No la sea Rick Parece Springfield Springfield de Los Simpsons Perdón, perdón Algún idioma te tengo que decir Pero bueno Sé que es de Los Simpsons Pero Buena Buena Bien hecho Eso 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 Es exactamente A lo que yo me refería Siéntense inspirados Por la valentía de Finn Buen trabajo Señor Shu ¿Puedo cantar mi canción? ¿Sí? Adelante ¿Qué? ¿Qué? Del rockerito pasó a otra cosa. Literalmente. Dio un giro. Del rockerito pasó a otra cosa. 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 Santana, si no se enojan. La carita. Del rockerito pasó a otra cosa. Del rockerito pasó a otra cosa. Le dolió. Le dolió. Escucha, Queen. Jamás imaginé que me fijaría en alguien como Puck. El rockerito pasó a otra cosa. El rockerito pasó a otra cosa.